La tercera parte del porfolio que vamos a explicar es el portaevidencias. El portaevidencias del porfolio ofrece la oportunidad de organizar aquellas evidencias que consideréis significativas para avalar vuestro nivel de competencia digital docente y vincularlas a niveles competenciales concretos en las diferentes áreas del marco común de competencia digital docente de referencia. Se pueden añadir, organizar y etiquetar evidencias por tipos, como por ejemplo, insignias, sellos, recursos, experiencias, publicaciones, certificados y todo aquello que no se encuadre en uno de esos apartados lo podemos indicar en el apartado Otros. Las evidencias deberán estar siempre en estado visible. Si se cambia el estado a no visible, dicha evidencia dejará de aparecer en vuestro pasaporte. Para aseguraros de que todas las evidencias están en modo visible, podéis hacer clic en seleccionar todas y luego en mostrar. Es conveniente que en una única evidencia no señalemos, por ejemplo, en un único pdf no señalemos muchísimos cursos o certificados, sino que cada mérito o cada evidencia lo situemos como un archivo diferenciado. Recuerda que las evidencias son las que avalan que los resultados que has sostenido en la autoavolación son veraces y contrastables. Mantén tu pasaporte y tus evidencias actualizadas. El Porta Evidencias ofrece la posibilidad de importar directamente las insignias que tengamos en la mochila Intef Insignia. Para ello tendremos que habernos dado de alta en ambos servicios con el mismo email. ¿Qué tipo de evidencias puedo incluir en mi Porta Evidencias? Los archivos permitidos para subir a su Porta Evidencias son pdf, jpg, jpeg, png, odt, doc, docx, gif, etc. El tamaño máximo de archivo es de 10 megas. No olvidéis que también podéis incluir url públicas en vuestro Porta Evidencia para evidenciar, por ejemplo, vuestra participación en redes sociales, etc. ¿Puede una misma evidencia avalar varias competencias en diferentes áreas? Sí. Puede ocurrir que la misma evidencia avale diferentes niveles competenciales de varias áreas y competencias del marco común de competencia digital docente de referencia, por lo que podéis realizar múltiples funcionales vinculaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!